Sean muy bienvenidos a Noticias al Día. Los invitamos para que reflexionen sobre el comentario que esta mañana, esta tarde, este mediodía, esta noche, a la hora que usted nos visite, pueda escuchar. En este país, y en este estado, y en este municipio, ¿decir la verdad es un pecado? Pero, desgraciadamente, no hemos superado la situación de que la verdad no peca, pero como incomoda. En días pasados, el canal 28 de televisión, que conduce el licenciado Sergio Valles, sufrió la represalia. No sabemos de quién, suponemos y pensamos de quién, pero, como no está en nuestras manos asegurarlo, queremos comentar nada más. La represión que sufrió el canal 28, al cortarle la energía eléctrica, bajo la premisa de que estaba haciendo mal uso de los conductos de la Comisión Federal de Electricidad, o lo que usted quiera y mande, es un acto de represión en el que, por supuesto, ni estamos ni estaremos nunca de acuerdo. Queremos expresar en este comentario nuestra solidaridad con Sergio Valles y con el canal 28 para que nunca más vuelva a ser motivo de una represión por el hecho de tener muy abierta la puerta para todos aquellos asuntos como nosotros, en este digital y en otros medios de la multimedia de información y procuración social, hacemos en bien de la comunidad. Repito, en lo personal y, por supuesto, como institución, nos solidarizamos con el canal 28 para que siga como hasta ahora en su labor informativa y de reflexión editorial marcando las cosas que el pueblo desea marcar y en las que no está de acuerdo. Gracias por acompañarnos. Estamos a la orden aquí en Noticias al Día.